Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Fortaleza de Real Celimpe. Bueno, somos alumna del Quinto A en Colegio de Siete Ambientes. Estamos aquí el día de hoy para conocer uno de los patrimonios históricos y culturales del Callao. Acompáñanos en nuestra reclamación. La Fortaleza de Real Celimpe es una edificación militar de estilo bautal construida desde el siglo XVIII durante los gobiernos de los virreyes José Antonio Manzo Velasco y Manuel Amati Jr. para defender el puerto de ataques piratas y corsarios. Es una de las pocas obras militares construidas en el Perú y la más grande en América construida por los españoles. Fue conocido durante la época virreinal junto con los fuertes de San Rafael y San Miguel como en los castillos del Callao. Yo les voy a hablar sobre la dedicación de la ciudad. La Fortaleza de Real Celimpe es un par de un área de la avenida rasteña en la plaza de independencia del puerto del Callao. Yo les voy a hablar sobre la detección del interior. La Fortaleza de Real Celimpe ocupa un área de 700.000 metros cuadrados. En cada uno de sus vértices se construyó un baluarte y cada baluarte fue bautizado con el nombre de el Rey, la Reina, San Carlos, San Felipe y San José. En la República, en el año 1826 al año 1833, la Fortaleza de Real Celimpe sirvió como prisión política. En el año 1833 fue refugio del presidente Luis José de Herboso y Moncada. El recinto contaba con dos entradas. La principal contaba con un puente elevadizo que se utilizó para atravesar la fosa de agua que rodeaba alrededor de la ciudad. La Fortaleza de Real Celimpe